Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, pues el objetivo de este vídeo es un post que puse ayer en mi Face. Como veis, puse la primera partida de la LOMLOE, que da abolida la obligación de las matemáticas en el Universidad de Ciencias y Ciencias Sociales. Yo me pregunto por qué. De hecho, cuando yo puse este post, no lo puse porque alguien me comentó algo. Como veis, hay una serie de artículos, tanto en El País, que dice que los matemáticos se rebelan contra la nueva ley educativa. Hay otro, El Economista, que alerta a la realidad de hacer optativas las matemáticas en el bachillerato. Y la última fue la Nuestra Nueva España, que decía que la ley CELA deja las matemáticas al libre albedrío de los alumnos. En situaciones, como os comentaba, hay algunos bachilleros que son importantes y que son importantes las matemáticas para su posterior desarrollo del conocimiento y, digamos, de la explicación de ciertas ciencias de conocimiento propiamente dichas, como pueden ser, pues, desde lo que son ciencias instrumentales, ciencias relacionadas con la biología, con las ciencias sociales y más técnicas, todas las empíricas necesitan la matemática como método de lenguaje. Bueno, pero hubo una persona que, bueno, pues, dijo que era un fake, que no sé qué y tal, y aquí abajo nos pon un tuit del Ministerio de Educación en el que dice que se les miente, no, no es cierto que las matemáticas vayan a dejar de ser obligatorias en todas las ramas de bachillerato o algunas ramas de bachillerato, a que damos algunas sensatitudes sobre la loró en este libro. Bueno, pues aquí aparece un hilo que, bueno, pues si queréis lo miráis o tal, ¿no? Yo lo primero que hago es, bueno, como en este mundo está lleno de cuentas falsas y demás, lo que tiene que hacer un investigador, pues sería, lo primero de todo, Ministerio, Educación y, bueno, pues, entramos en la página del Ministerio y aquí tenéis los enlaces. Entonces, ¿esto qué me hace verificar a mí? Que verdaderamente esta es la cuenta del Ministerio porque si os fijáis Educación.gov, me parece que coincide exactamente con la página Educación.gov que aparece en este tuit. Luego, aquí algo pasa, algo muy gordo está pasando en este país hoy en día, ¿no? Bueno, o no se explican bien las cosas, o los medios de comunicación entienden mal las cosas, pero esto es un peligro para la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Si yo porque quienes determinen las leyes se expliquen mal, pues deberían hacer lo correcto para entender que no todas las personas están a ese mismo nivel de esa capacidad de entendimiento, porque no todos somos tan sumamente abiertos a este tipo de cuestiones, y si son los medios de comunicación los que lo entienden mal, pues hacer lo posible para que esto no vaya más adelante, ¿no? Estaremos atentos a ver lo que ocurre. Mi función como profe y como investigador llegue esta, la de descubrir y verificar todas las fuentes de información. Gracias por vuestra presencia, seguimos trabajando online con los chavales, investigando en el proyecto de tesis que ahora está un poco en paz, intentando hacer la vida un poco más, digamos, normal de los últimos 50 días. Gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta la próxima. Gracias.